por ver el detallito ese de numérico que teníamos en la sección pasada que quedamos sin resolver. Y después comenzamos con la clase 2. Voy a compartir pantalla. Entonces, yo me había equivocado aquí. En el cálculo delante había un, no sé por qué, hice mal la suma, ¿ya? Y efectivamente era 6 como uno de sus compañeros había hecho el cálculo. Y de ahí para adelante, entonces, corrigiendo el error, crean estos nuevos valores para R0 sub 1, 3 cuartos, R0 sub 2, 4 quintos, y también cambian la probabilidad de que esté vacío, y el número en medio de trabajos en cada cola, y el tiempo de respuesta por medio del sistema, ¿ya? Subía al GitHub la versión corregida para que no haya problemas. Vamos, entonces, a la sección 2, en que yo les había comentado que íbamos a retomar el teorema en las redes de Jackson para hacer una demostración del teorema. Entonces, recordemos que las redes de Jackson son redes abiertas, en que el tiempo de servicio de cada nodo es exponencial, que es una tasa que depende del número de trabajos del nodo, vamos a subir a él, que el ruteo, ¿cierto? Cuando termino un trabajo con un nodo, escoge con alguna probabilidad dejar el sistema o ingresar otro nodo independientemente de su historia, entonces se puede escribir como P sub i j, por el día de i a j, y la red, como ya había dicho, es abierta, y llegan, por lo que hay tantas salidas como llegadas externas a al menos un nodo in dentro de la red. El espacio de estado, entonces, se puede escribir como el número de trabajos en cada nodo, en cada uno de los M nodos. Y el teorema de Jackson nos dice que con esas condiciones, con esas características, resulta que en el equilibrio si conocemos las tasas de proceso de cada nodo, entonces el número de clientes en cada nodo es independiente del número de clientes en los otros nodos, y el nodo se comporta estocásticamente como una cola con distribución de llegada de la tasa lambda sub i, la tasa de proceso que se calcula con la ecuación de balance de flujo, y más precisamente en el equilibrio, entonces, la probabilidad de que el sistema, que la red esté en un sexto estado, se puede escribir como el producto de las probabilidades de que en cada estado haya en el sub i trabajos, donde esa probabilidad además tiene esta forma, digamos, del estilo de los procesos de nacimiento y muerte, en que se considera que la tasa de servicio depende del número de trabajos en el mundo. Por eso es ese producto. Esto proviene directamente de la solución general de las ecuaciones de balance, de la solución de las ecuaciones en equilibrio para el caso de procesos de nacimiento y muerte. Además, en el caso de tasa de servicio constante, recuperamos que cada cola, entonces, es una cola MM1 independiente. Tasa de servicio constante y un solo servidor. Bien, para la demostración vamos a vamos a considerar, cierto, que en el equilibrio se debe cumplir que el flujo de probabilidad entrante en cada estado debe ser igual al flujo de probabilidad saliente. Lo que ya habíamos hecho en redes, o sea, en sistemas de cola, cierto, que la probabilidad entrante a un nodo, decíamos, es igual a la probabilidad saliente. Ya, eso mismo se cumple acá. y bueno, hay que notar, cierto, que como son todos procesos, son servicios poazón y llegadas poazón, entonces se cumple la propiedad de que no ocurren dos eventos simultáneamente. ¿Ya? Es por ello que desde un estado particular en el negrito, en el vector, solo se puede transitar en un instante a un estado vecino que corresponde a tres casos posibles. Un trabajo termina su servicio del nodo I y pasa al nodo J. Un trabajo termina su servicio del nodo I y sale fuera del sistema o un trabajo ingresa desde fuera del sistema al nodo I. ¿Ya? Entonces, de un instante a otro no podemos transitar a un estado distinto que no pueda ser descrito de alguna de estas tres formas. Y por eso mismo entonces vamos a utilizar una notación que es el N super J sub I que me dice que es el caso en que hay NJ más un trabajos en el nodo J y hay N sub I menos un trabajos en el nodo I. Entonces, cuando podemos pasar entonces de este estado al estado N perdón, si estábamos en el estado N y hay un cambio de estado porque pasamos porque hay un servicio que termina el nodo I y pasa el nodo J entonces ese modo estado va a ser N sub I super J ¿Cierto? Hay un trabajo que está en el nodo I que pasa al nodo J en el primer caso. El segundo caso dice un trabajo termina su servicio en el nodo I sale fuera del sistema eso lo vamos a anotar como N sub I entonces en el fondo el sistema completo queda con un trabajo menos es el que sale del nodo I y el último caso un trabajo ingresa desde fuera del sistema al nodo I en el super I entonces es el caso en que entra un trabajo al nodo I directamente. Bien con esta anotación entonces lo que vamos a hacer es construir estas ecuaciones en el equilibrio ¿Cierto? Que me dicen que el flujo de probabilidad entrante es igual al flujo perdón de entrante es igual al flujo de probabilidad saliente ¿Qué es el flujo de probabilidad saliente? El flujo de probabilidad saliente ¿Cierto? esto es estoy en el estado N vector y ¿Cuáles son las posibilidades de transitar a otro estado? ¿Bien? Las posibilidades de transitar a otro estado están dadas por perdón a otro estado por un evento en el nodo I ¿Bien? Entonces un evento en el nodo I que significa que salgo del nodo I tengo dos posibilidades que haya un trabajo que se vaya a otro nodo o que haya un trabajo que vaya fuera del sistema ¿Ya? Entonces la tasa de proceso del nodo I por la probabilidad de ir de I a J J de 1M podría ser que volviera al mismo nodo y más la probabilidad ¿Cierto? de salir fuera del sistema Todo esto está multiplicado por la indicatriz de que N subí sea mayor que cero porque para que salga un trabajo fuera del nodo I tiene que haber habido al menos uno ¿Ya? Ese es el flujo saliente de probabilidad saliente El flujo de probabilidad entrante es al nodo I es todo lo que llega al nodo I que me hace llegar al estado no es el nodo perdón que me hace llegar al estado I al estado N vector ¿Ya? Entonces van a ser todos los cada vez que hay un servicio que está en un estado en un nodo J y llega al nodo I ¿Sí? Eso significa que había un trabajo más en el nodo J y un trabajo menos en el nodo I y llegó al nodo I o sea al estado disculpen llegó al estado N vector y eso se hace con la tasa del nodo J que es un sub J con NJ más un de trabajos que es lo que tenía en ese momento ¿Ya? Eso es para todos los J de volumen no hay MJ distinto de I ¿De qué otro modo puedo llegar al al nodo al al estado N N vector por un movimiento en el nodo I porque llegue un trabajo desde fuera del sistema ¿Ya? La probabilidad de de estar en el estado previamente N sub I o sea un trabajo menos en el nodo I por la tasa de llegadas desde fuera del sistema al nodo I Q sub Cero I y por último tenemos la probabilidad de quedarse en el sistema entonces ya estaba en el estado N vector sale un trabajo de fuera del nodo I pero vuelve a empezar con tasa con probabilidad Q sub I y ahí entonces en el sub I tenía que haber al menos un trabajo en el nodo I dudas aquí bueno que se entienda esta primera ecuación ¿Alguna duda? esto entonces es lo que cómo podemos pasar de cómo podemos pasar un estado vecino del estado N o llegar desde un estado vecino por un movimiento en el nodo I entonces para acá hay igual uno a I después si lo miramos globalmente considerando todos los eventos en todos los nodos entonces sería habría que sumar aquí ¿cierto? sobre todos los en cada lado ¿ya? y obtenemos la 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 condición entonces de balance de probabilidades global vamos a ver que la demostración del teorema de Jackson es lo que se denomina una una demostración por construcción o sea vamos a mostrar que las probabilidades del equilibrio que se definieron en el teorema cumplen estas ecuaciones de balance de probabilidades ¿ya? y por unicidad de las probabilidades del equilibrio entonces se llega a la conclusión de que efectivamente son las probabilidades entonces vamos a tomar estas ecuaciones tipo producto estas probabilidades de un producto y vamos a ver si efectivamente cumplen estas ecuaciones ¿ya? reemplazamos entonces en la esto es en cada i ¿cierto? en la ecuación que dependen de los i este término aquí entonces es el pi de n vector multiplicado por todo lo que había al lado izquierdo de la ecuación y después acá tenemos ya no es pi sub n vector es pi sub n de sub i j ¿cierto? sub i super j o sea cuando en el nodo j hay nj más un trabajos ¿ya? entonces en ese caso así queda expresado ¿cierto? con este con este es el producto de esto aquí sería si fuera la probabilidad de pi sub n pero le agregamos este factor que corresponde a que es la probabilidad de pi sub super estos dos factores perdón que es sub i o sea con un trabajo menos del nodo i y super j un trabajo más en el nodo j por lo que teníamos ya en la expresión anterior y este es el pi sub pi sub i perdón pi sub pi de n sub i o sea cuando hay un trabajo menos en el en el nodo i por eso está este factor de n y por último el caso en que el trabajo vuelve al mismo nodo ahí mantenemos el pi el pi de n bien esta ecuación como es un de tipo producto la probabilidad entonces hay varias cosas que podemos simplificar todos los términos comunes de estos productos acá se pueden simplificar y que es lo que nos va a quedar si ustedes se fijan esto que está entre paréntesis aquí lo tenemos en cada una de las sumas cierto fue escrito así para que sea más fácil la simplificación por lo tanto podemos simplificar por todo este término que es un fondo que es pi de n vector ya y nos queda este lado lo mismo que teníamos en la ecuación inicial y en el lado derecho nos quedan los factores que agregamos cierto para alcanzar la 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 expresión ahora podemos todavía simplificar primero considerando el caso n sub i mayor que 0 ya entonces podemos dividir a ambos lados por n sub i distinto de 0 cierto porque n sub i es mayor que 0 y entonces si dividimos por n sub i nos va a quedar simplemente a este lado la sumatoria de j igual a uno de m de los q sub i j más q sub i 0 por 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 lambda i cierto que lo lo traemos de acá del lado derecho multiplicado por lambda j esto ya se había simplificado lambda i pasó al lado hacia el otro lado entonces me queda lambda j solamente de esta expresión por q sub j i y acá me queda gamma entonces entonces el musubi lo simplificamos el lambda i lo multiplicamos entonces nos queda solamente gamma q sub 0 i y por último de esta expresión de aquí nos queda lambda i por q sub i y que es esto esto no es más que las ecuaciones de balance de flujo ya si ustedes se fijan si nosotros simplificamos aquí lo que está tenemos algunos términos ciertos que se simplifican y nos queda que pasa primero con esta esta sumatoria de acá la sumatoria de las probabilidades de ir de i a j más la probabilidad de ir de i a 0 que pasa con esta suma a cuánto es igual saliendo del nodo i un servicio un trabajo tiene que ir a algún otro nodo o salir fuera del sistema por lo tanto esta suma de probabilidades es 1 ya por eso entonces este al lado izquierdo nos queda lambda i y al lado derecho podemos agrupar este lambda j q sub j i con el lambda i q sub i el caso del j igual a i entonces nos queda esta sumatoria y el otro queda afuera y esto es cierto recuperamos las ecuaciones de balance de flujo de las tasas de proceso que teníamos como la primera condición de equilibrio en una red abierta ya y entonces utilizando la expresión de probabilidades en el equilibrio dada por el terema de Jackson la aplicamos en la ecuación de balance de probabilidades y recuperamos la ecuación de balance de flujo de tasa de proceso y esto nos permite demostrar que esas efectivamente son las probabilidades en el equilibrio esa es la demostración del terema bien para cerrar esta parte vamos a hacer un ejercicio que se los voy a dejar propuesto para que ustedes lo desarrollen ahora aquí en la clase y de ahí no conversamos vamos a darle todas las indicaciones dice considero un sistema de comercio electrónico caracterizado por dos nodos el primero de ellos con un servidor y el segundo con dos servidores ambos nodos reciben solicitudes de servicios según un proceso de boazón de tasa 24 solicitudes por minuto en el caso del nodo 1 y 36 solicitudes por minuto en el caso del nodo 2 ambos nodos tienen servidores con tiempo de servicio exponencial el servidor del primer nodo puede atender en media una media de 100 solicitudes por minuto mientras que cada uno de los servidores del segundo nodo lo hace con una media de 60 solicitudes por minuto cuando una solicitud está a punto de finalizar su servicio del nodo 2 en el 25% de los casos se crea una nueva solicitud hija en el nodo 1 en otro caso termina totalmente su ejecución por otra parte las solicitudes que se encuentran a punto de finalizar su servicio del nodo 1 en el 20% en todos los casos crean una nueva solicitud hija en el nodo 1 en otro caso envían una nueva solicitud hija al nodo 2 entonces modere este sistema con una red de colas abierta dibuje la red de colas y el grafo asociado B calcula la tasa de proceso de cada nodo y C calcula el número de media solicitudes en cada nodo y el tiempo medio que tarda una solicitud completa incluyendo solicitudes hijas en la red entonces vamos a dejar planteado lo siguiente en primer lugar en que consiste el el modelo de redes tenemos dos servidores o sea dos nodos con sus colas uno de los nodos tiene dos servidores aquí hay un error en la redacción dice en el 20% de los casos que no se dirija en el nodo uno 20% eso es sí 20% no está bien bien de acuerdo entonces lo dicho en el caso del nodo dos cierto con probabilidad P que es 25% un cuarto vuelve al el servicio requiere cierto de un requerimiento del nodo uno y si no con la probabilidad complementaria o sea 75% sale fuera del sistema y en el caso del nodo uno con probabilidad Q 20% vuelve a ver eso parece que estuve al revés ah no sí vuelve al nodo uno y con uno menos Q o sea 80% va al nodo dos bien y la 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 tasa llegada al nodo uno es 24 el nodo es 26 la tasa de servicio del nodo uno es 100 y la del dos es 60 en cada uno de los servidores el grafo entonces tiene esta forma al nodo uno llegan desde fuera del sistema se llega con tasa gama con probabilidad que un vuelve queda en el mismo nodo o si no va al nodo dos y desde el nodo dos llegan de fuera del sistema con tasa gama dos se va comprobar y ap al nodo uno y uno menos p sale fuera del sistema entonces con estos datos la idea es que resuelvan b ecuaciones de balance de flujo la tasa de procesos gano y c el número menos solicitudes gano y el tiempo medio que tarda una solicitud completa les voy a dejar de aquí hasta las diez minutos cerca a las once para que lo resuelvan y lo comentemos ok dudas para la resolución hasta las once me quedo estoy viendo mal la hora les dejo diez minutos o sea hasta las diez y media del grafo podemos deducir cierto que vamos con el nodo uno la tasa de procesos del nodo uno esto tiene que ser igual cierto a lo que llega al nodo uno que es la tasa de llegada gama uno más la probabilidad de quedarse en el mismo nodo cierto por la tasa de procesos del nodo uno más lo que viene cierto de la tasa de procesos del nodo dos por p lo que viene del nodo dos eso es la ecuación de de balance de flujo para el nodo uno para el nodo dos la ecuación de balance de flujo es la tasa de procesos del nodo dos lo que sale tiene que ser igual a lo que entra que es dama dos más uno menos q lambda uno bien entonces resolvemos estas ecuaciones reemplazamos a la segunda ecuación en la primera y nos queda lambda uno igual gama uno más q lambda uno por p cierto y lo que tenemos aquí para lambda dos despejamos lambda uno y nos queda despejando lambda uno cierto tenemos que pasar este factor acá uno menos q lambda uno igual a gama uno más p gama dos y este factor también se va se va a ver pasamos este factor cierto al lado izquierdo nos queda uno menos q factor de lambda uno igual a gama uno más p gama dos más p p uno menos q lambda uno lo pasamos al lado izquierdo y entonces nos queda finalmente al lado izquierdo uno menos p factor de uno menos q lambda uno igual a gama uno más p gama dos dividimos por uno menos p por uno menos q y tenemos la ecuación para lambda uno para lambda dos entonces reemplazamos en la ecuación dos el valor de lambda uno y simplificamos aquí factorizamos y simplificamos finalmente nos queda que se simplifican aquí los p gama dos y nos queda gama uno más gama dos sobre uno más p reemplazando por los valores numéricos que nos dieron nos queda en cada caso cincuenta y cinco segundos no servicios por minuto perdón porque estaba en minuto el asunto sí servicios por minuto y 80 servicios por minuto respectivamente lambda uno y lambda dos esa es la pregunta b la pregunta c es calcular entonces el número de solicitudes en cada nodo y el tiempo que tarda un servicio en todo el sistema entonces tenemos que calcular los L sub i para el primer nodo para el nodo uno que es de tasa de servicio constante utilizamos simplemente las ecuaciones de las coles de M1 cierto el número de medio de trabajo en el sistema es 2 sub 1 sobre 1 1 o sea y donde 2 sub 1 es 55 sobre 110 es un medio nos queda que L sub 1 es 1 para el caso nodo 2 que tiene tasa de servicio dependiente de la carga es necesario calcular el problema de equilibrio para este nodo antes de calcular L2 recordemos que está en expresión general y en este caso la tasa de servicio es bastante sencilla porque como son dos servidores si hay un solo trabajo en el sistema entonces la tasa es 2 y a partir de que hayan dos trabajos en el sistema la tasa es 2 entonces nosotros podemos escribir en general con un pequeño truquito aquí con el 2 cierto o sea porque este producto va a ser igual este producto de acá del denominador va a ser igual va a ser 2 sub 2 desde mayor o igual que 2 solamente para el caso del igual 1 es 2 entonces multiplicando por un solo 2 obtenemos una expresión genérica que se cumple para todos los casos con esa expresión entonces podemos calcular el cuanto vale el pi sub 0 2 cierto que es la inversa de esta expresión de aquí y si notamos eh ro sub 2 como lambda 2 sobre 2 mus sub 2 cierto haciendo alusión a que tenemos dos servidores eh podemos llegar a a que eh a que pi 0 2 lo podemos escribir como 1 más 2 ro sub 2 sobre 1 menos ro sub 2 a la menos 1 ya esto proviene de esta expresión de aquí ¿sí? porque esto de aquí lo podemos escribir como ro sub 2 sobre 1 menos ro sub 2 ¿sí? y entonces finalmente el pi sub 0 2 queda escrito como 1 menos ro sub 2 sobre 1 más ro sub 2 y entonces recién con esa expresión teniendo el pi sub 0 2 podemos calcular el L2 ¿cierto? con la expresión que acabamos de calcular para el pi sub 0 2 y sacando esta sumatoria finalmente nos queda esa expresión para el L2 ¿ya? así que ahí hay que hacer cálculos sumatorios con esa expresión genérica entonces podemos evaluar los valores que nos dieron y nos queda que el número de trabajos promedio en el L2 es 12 quintos si volvemos a nuestro grafo ¿cierto? para ver que tenga lógica todo esto está claro ¿cierto? que 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 en el fondo todo el flujo de llegadas del nodo 1 va inevitablemente a pasar por el nodo 2 antes de salir fuera del sistema por eso es que el nodo 2 tiene más recarga que el nodo 1 uno tenía en promedio un trabajo ¿cierto? y en cambio el nodo 2 va a tener un poco más de dos trabajos en promedio perdón sí con eso calculamos el tiempo de respuesta la suma de los dos del número de trabajo en cada no dividido por las tasas de llegada y nos queda que es 16 sobre 200 minutos en lo que sigue de la sesión vamos a ver una formulación alternativa para la resolución de redes abiertas pero solamente para el caso particular de nodos con un solo servidor y tasa de servicio constante ¿ya? y esta formulación se basa en un concepto adicional que es el nuevo promedio de visitas que hace un trabajo a cada nodo durante su proceso en el sistema la tasa de visita entonces se puede describir como la tasa de proceso al nodo y dividido por la tasa de llegada al sistema ¿ya? y por convención se asigna B sub cero como uno entonces B sub por eso se denomina tasa de visitas al nodo y es la tasa de visitas al nodo y respecto de de la tasa de visitas a o sea como de fuera del sistema la ventaja de las tasas de visita es que es una manera alternativa de describir la distribución de las rutas en la red puesto que efectivamente cumple las mismas ecuaciones que las tasas de proceso si esta es la ecuación de balance de flujo para las tasas de proceso no basta dividir por gama para tener una ecuación para las tasas de visita y como dijimos que sub cero era uno entonces más aún podemos asumir como J igual cero el nodo externo el exterior del sistema y nos queda B sub I igual la suma J igual cero M de B sub J por U sub J I más aún con esta tasa de visita nosotros podemos calcular una medida que se conoce como demanda de servicio que es el tiempo que es el promedio total que un trabajo realiza en el nodo y todas las veces que pasa por ese nodo durante su servicio en el sistema y eso se calcula como la tasa de visita por el tiempo promedio que cada servicio recuerden que son todos iguales en estos modelos que estamos haciendo el tiempo de servicio en el nodo y entonces es exactamente el tiempo promedio que cualquier servicio pasa en el nodo se puede escribir también como rossubi sobre gamma donde rossubi nuestro cociente entre la tasa de procesos y la tasa de servicio cuál es la ventaja entonces que finalmente a partir de la demanda nosotros podemos calcular directamente la intensidad de rossubi como gamma por dsubi y teniendo rossubi podemos calcular todas las medidas de desempeño con las MNU por qué aparece este nuevo medida o parámetro porque es muy a menudo en el monitoreo de sistemas computacionales y es más fácil de terminar de subir el tiempo todo el tiempo que un servicio utiliza un sistema tipo promedio más que la tasa de visita las probabilidades de roteo nos evitamos pasar por las probabilidades de roteo solamente nos quedamos con la demanda y podemos hacer el cálculo de todas las medidas de desempeño efectivamente cierto a partir de la demanda podemos calcular la utilización media no y podemos calcular el número medio de trabajo en el nodo y el tiempo de respuesta en el y el número medio de trabajo en la cola el tiempo medio en la cola en el nodo y después las medidas globales cierto a también el tiempo total que un cliente ocupa en el nodo y y luego las medidas globales número medio de trabajo en todo el sistema tiempo medio de trabajo en todas las colas y tiempo medio que un trabajo en las colas del sistema bien vamos a hacer un ejemplo entonces en que consideramos que en lugar de conocer la en lugar de conocer la la probabilidad de ruteo conocemos las tasas de visita no la demanda las tasas de visita considera dice la siguiente información referida al modelo de un sistema informático donde los tiempos se expresan en milisegundos un sistema que tiene tres nodos un procesador tiempo de servicio medio servicio 05 la tasa de visitas 25 el disco A otro nodo con tiempo de servicio 03 milisegundos tasa de visitas 12 y el disco B tiempo medio servicio 3 milisegundos bastante más alto que los otros y tasa de visitas 15 el sistema recibe en media 20 peticiones por segundo durante el mediodía que corresponde al segmento de horario de mayor actividad modela el sistema como una red de colas abiertas calcula las medidas de desempeño en cada NO MUSUBI LSUBI RSUBI calcula el tiempo medio de respuesta del sistema y calcula la mejora en el tiempo medio de respuesta del sistema si se reemplaza el disco más lento B por uno idéntico al rápido bien entonces como dijimos como tenemos las tasas de visita vamos a pasar directamente a calcular la demanda de cada NO como la tasa de visita dividido por la tasa de servicio o lo que es igual a 0,02 peticiones por milisegundo vamos a usar entonces como unidad de medida los milisegundos calculamos estos valores para cada NO ¿cierto? estos fueron dados como parámetros el tiempo medio de servicio la tasa de visita calculamos directamente la demanda como el producto ¿cierto? y el RSUBI dividiendo el de SUBI por multiplicando el de SUBI perdón y nos quedan entonces esos valores para RSUBI a partir de eso podemos calcular las utilizaciones los LSUBI y los tiempos medios de respuesta en cada NO era la primera la pregunta B después la pregunta C dice el tiempo de respuesta del sistema sumamos ¿cierto? los LSUBI dividimos por gama nos da 470 milisegundos el tiempo de respuesta y después nos preguntan ¿qué pasaría si el tiempo de medio servicio del disco B fuera igual al del disco A o sea 0,3 en ese caso la demanda se transforma del disco B en 4,5 en lugar de 45 el RO3 pasaría a 0,9 el L3 sería 0,089 de manera que el nuevo tiempo de respuesta sería 25,49 y podemos decir entonces que con el reemplazo del disco el nuevo sistema es 18,46 veces más rápido que el original preguntas yo por la mano no tengo ninguna muy bien si no hay preguntas entonces vamos a quedar hasta aquí con la sesión de hoy y con esto cerraríamos los modelos de colas abiertas ¿cierto? vimos el caso de las redes de Jackson con su teorema ¿cierto? que nos da todas las posibilidades para hacer los cálculos de las probabilidades en el equilibrio y a partir de eso las medidas de desempeño y en seguida vimos esta formulación alternativa que no calcula probabilidades en el equilibrio pero calcula directamente las medidas de desempeño promedio ¿ya? a partir de la de la tasa de visita o de la demanda de servicio ambas cosas cualquiera de esas dos cosas nos podría servir para hacer estos cálculos bien que tengan una buena semana llegamos hasta aquí ¿sabes? ¿no? 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 ¿no?